Si alguien conquistó el corazón de todos los mexicanos, fueron ustedes por sus interpretaciones, por la música, por los vestuarios, por todo. ¿Qué se siente ser el alma de todos los mexicanos? Todos los queríamos ver. La verdad es increíble, me siento muy emocionada. Me encanta saber que la gente vio nuestras minas, que se sintieron parte de nuestras actuaciones, que volaron con nosotros en La Mariposa Monarca, que bailaron con nosotros en La Diosa del Agua, que nadaron Freddy Mercury al ritmo de Queen. Entonces, para mí es algo espectacular saber que ustedes se sienten parte de nuestro éxito y de nuestra lucha. Oye, hay una pregunta que todos se hacen, importantísima. ¿Cómo le hacen para respirar abajo del agua? O sea, ¿cómo le van? Pues no respiramos, evidentemente nos vamos a ir afuera. Tenemos una pista que nos evita que se nos mete el agua a la nariz, pero todo es capacidad pulmonar, es dejar de respirar durante 30 a 40 segundos, continuos, durante una rutina de 3 minutos, no respiramos alrededor de 2 minutos 10. Entonces, échenle cuentas a nuestra capacidad pulmonar y el tiempo que tenemos que respirar. O sea, era de cotorreo, pero dejan de respirar 40, no, qué bárbaras. Oye, dime algo, ¿cómo se preparan mentalmente? Porque está impresionante aguantar un deporte tan diferente, que además no es tan popular en México. ¿Cómo se preparan ustedes para todo esto? Y tú particularmente para esto, ¿no? Pues entrenamos 8 horas diarias. Tenemos la parte de preparación física, que es una hora diaria. La parte de flexibilidad, acrobacia, danza, que también es otra hora diaria. Nadamos y corremos alrededor de 2, 3 kilómetros todos los días para desarrollar esta capacidad pulmonar. Y ya la parte técnica de nuestro deporte, que es lo que más nos lleva tiempo, unos 4 o 5 horas, en técnica, en mejorar coreografías, en elegir músicas, elegir vestuarios, elegir maquillajes, elegir qué vamos a interpretar para que ustedes entiendan en 3 minutos el mensaje que queremos que vean. Oye, ¿y la constancia? O sea, ¿cuántas Olimpiadas? ¿5? ¿4? 4. 4, 4 con esta, ¿cierto? O sea, son 16 años más los antes. ¿Cómo mantenerse primero ahí y cómo mantener las ganas de...? Porque más de uno diría, ah, ya competí en 1, en 2, ya va. ¿Cómo, Nuria? Pues yo creo que soy una persona muy obstinada, que no digo que sea la primera, yo siempre digo, ok, ya cumplí esto, quiero algo más. Deseaba hacer historia por mi país y lo pudimos hacer en París, estando todo el equipo. Entonces, para mí, tener un balance como estudiante, como deportista, como persona, tener tu vida también balanceada, no que todo sea deporte, para mí eso ha sido la clave. Como que poder tener varios círculos en donde desempeñarme, que de repente me olvidaba, se me hacía como fácil olvidarme de la Nuria Deportista, para cuando volviera a esta Nuria Deportista, poder venir con todo. Entonces, eso ha hecho que yo... Porque eres esposa, estudiante... Esposa, hermana, tía, estudiante, amiga, madrina... Fan de todo mundo, bueno... Maestrías, amiga de los deportistas, me meto en cuestiones, tengo una marca personal deportiva, Entonces, también hay muchas cosas que para mí han sido como la clave para seguir motivada en el deporte y ver la forma de cómo sí ayudar al deporte, no solo a míos, sino a los demás. ¿Y qué le dirías tú a la gente? ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo lograrlo? Eso, primero, ¿cómo lograr meterse y cómo lograr esto? Pues, para mí es tener un círculo fuerte que te apoye, una red que te apoye, que te diga por dónde sí. Para mí es mi familia, que siempre me ha dicho por dónde sí debo irme, qué es positivo para mí, que tenga una mejor carrera, que me haga ser una mujer íntegra y de esa forma creo que ha sido muy fácil el camino. Oye, pues felicidades. Gracias. ¿Qué sigue para Nuria? ¿Otra Olimpiada? Digo, vamos, así como hablan en otros deportes, cinco mundiales, cinco camp... O sea, aquí son cada cuatro, otra Olimpiada, otro campeonato mundial. ¿Qué sigue? Por el momento viene el campeonato mundial en Singapur, regresaremos a los entrenamientos en unas dos semanas. Tuvimos tres meses de descanso, en los cuales no me he tocado el agua, no me he metido en la alberca, y eso ha sido para mí muy sacerdote. Espero que ya se haya destojado el agua de la regadera, de lavar los platos que los lave el marido. No, para eso no. Oye, pues felicidades, que sigan muchos éxitos, que sigan muchas cosas. Eres ejemplo para muchas niñas. ¿Qué les dices a esas niñas? Decirles que luchen siempre por lo que quieren, que ningún sueño es pequeño, que de verdad, donde pongan el ojo, de verdad trabajen por él, que se rodeen de gente que les haga ser más positivo, que les haga tener un camino más fácil y van a llegar con mucha compañía. Gracias. Gracias.